Necesito algo y no lo puedo pedir, si tu me ayudas a pasear podremos ir Auto, 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 auto Con un auto se pasea desde Arica, Puerto Montt Auto, auto Ven amigos y paseamos, yo te cuido tu motor Auto, auto Ya lo siento, está llegando mi auto, ya está en el portón Au, au, au Auto, auto, auto Ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt Ya me voy si quieres, vienes o te espero en Puerto Montt